Les habla el bohemio sustancioso. Les tengo esta creación propia de mí mismo o da a la palabra walk. Oh, walk. Es la palabra mágica que, sin embargo, los ignorantes la distorsionan y la juegan y la ensucian. Palabra que han usado sin saber su significado. Oh, walk. Estás a la voluntad de los necios. En la televisión y en las redes sociales de toda la nación. ¿Por qué no aprenden de los activistas e intelectuales quienes son los autores actuales? Oh, walk. Significas alerta. Despierta. Cuidado contra la discriminación. Y la edición que pudre a la nación. Cuidado contra la misconcepción, fake news y desinformación. Oh, walk. En el año 2014, Michael Brown fue muerto injustamente por la fuerza pública. La palabra, la palabra resonante, se usó entonces como una punzada en la conciencia ciudadana. Contra la acción racista, discriminadora y narcisista contra la acción inquisidora a toda la población. Oh, walk. Palabra altisonante que se usa ahora de modo insultante. Oh, walk. Walk. Hermanos conciudadanos. No se queden aplastados como méndigos monigotes con bigotes. Pasen la voz que los de ultraderecha son un atroz y comen arroz. Al querer ignorar del pueblo la voluntad. Oh, walk. Palabra intelectual. En mi mente, ayúdame a aceptar que nuestra conciencia es un deber ciudadano. Que la razón y la justicia permanezcan y nos den un nuevo amanecer. Yes, yes, dijo Mauricio Garcés. ¿Y quién es ese güey? Declamó. Para ustedes. El bohemio sustancios. Abur. 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 Abur.